Demos la bienvenida al director Manolo Caro y a la actriz Verónica Castro. Buenas noches, buenas noches, gracias. Qué bonito se siente, muchas gracias. Wow, yo estoy muy impactada esta noche, porque aunque no lo crean es mi primera vez. No te ríes. Manolo, yo sí te quiero hacer, puedo hacer una pregunta, aunque no venga en el libreto ni lo que tengamos que decir, porque me lo hicieron en toda la alfombra roja a lo largo. ¿Por qué me diste ese personaje? ¿De verdad me ves tan loca? Bueno, te he invitado a trabajar en esto, porque creo que es hora de hacer nuevas familias, Verónica. Familias y ensambles de actores que pueden trabajar en una serie, pero tienen una desventaja. Si nos va mal, solamente nos vamos a ver cuatro meses, pero si nos va bien, tal vez nos vamos a ver años y años y vale el resto de nuestra vida. Con la familia que me puso, Dios mío, no puede ser. Bueno, en el nombre de Dios. Bueno, aquí va. Estos son los nominados a Mejor Ensamble en Serie. Ok, aquí vamos. El ganador al premio Fénix en ensamble actoral en serie es... ¡Narcos! 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 Gracias, felicidades. Felicidades, felicidades. Pero hay más actores, por favor, a ver. ¿Y Alfredo, dónde está? ¿Y todos los que no están? A ver. Hay muchísimos más que no nos acompañan. ¡ Canadá! Si no funcionó el sueño bolivariano en la política, así funcionó en el arte.